El diferendo sobre el Ezequivo, una región de 160 mil kilómetros cuadrados rica en recursos naturales, lleva más de un siglo y se reavivó en 2015 cuando la estadounidense ExxonMobil encontró yacimientos de crudo frente a sus costas. El presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, rechazó el referendo y prometió defender la soberanía de su país por medios legales y pacíficos. Quiero asegurarles a todos los guyanenses que vamos a defender conscientemente lo que es nuestro, de manera firme, en el marco del derecho internacional y la paz. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emplazó a su par guyanés a reunirse muy pronto para negociar, tras el recrudecimiento de la controversia territorial entre ambos países por licitaciones petroleras iniciadas por el gobierno guyanés en aguas en disputa. Pueblo, estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas. El opositor venezolano Antonio A. Carri estima que Venezuela dejaría de percibir 500 billones de dólares si no explota las reservas de gas ubicadas en la fachada atlántica venezolana frente al estado del Tamacuro. Eso quiere decir que son montos que superan todos los ingresos que le han llegado a Venezuela en los últimos 60 años. La OEA también rechazó la propuesta de Venezuela de realizar el referéndum y el CARICOM expresó que las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de aplicar las medidas necesarias para proteger su soberanía en el esequivo son contrarias a los principios establecidos en el derecho subinternacional. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.